¿Cómo va la reforma para reducir a 40 horas la jornada laboral? La mesa directiva de la Cámara de Diputados regresó el dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales para que se tomaran en cuenta las conclusiones de los foros de Parlamento Abierto. La junta directiva de esa comisión acordó por mayoría regresar sin modificaciones el dictamen a la mesa directiva para su trámite legislativo, lo que sin duda va a generar nuevas discusiones al interior de los grupos parlamentarios. Por su parte, el presidente en recientes declaraciones pidió que a esta reforma que dé tiempo y que se hicieran más foros de Parlamento Abierto porque según él pasaron de noche, la mayoría de la gente no se enteró y que el 12 de diciembre no fuera la fecha fatal. Esto quiere decir que probablemente la reforma se va a retrasar de nueva cuenta para atender la petición presidencial.